Cooperativa Ganadera El Pronunciamiento Limitada te invita para sus remates especiales en el mes de septiembre del 2020 en su predio ferial Baza Bilbaso, Entre Ríos, martes 8 de septiembre del 2020 Gordo e Invernada, 10 horas remate de Haciendas Gordas, 15 horas remate de Invernada y Cría sábado 19 de septiembre del 2020, Reproductores y Vientres de Calidad, comenzando a las 15 horas Cooperativa Ganadera El Pronunciamiento Limitada te invita a sus remates especiales predio ferial Baza Bilbaso, por consultas al 03442 1554 8524